¡Hola, hola hermosas! Espero que se encuentren súper bien. Mil gracias por estar nuevamente conmigo. En esta ocasión les traigo el vídeo de cómo estoy haciendo actualmente mi ceja porque hace unos días le cambié la forma. Me preguntaron muchísimo de cómo lo hice y todo esto. Es por eso que les quise hacer este vídeo contándoles un poquito y mostrándoles qué productos estoy utilizando para hacer mi ceja y así ustedes como que vieran todo a detalle. Así que espero que este vídeo les guste, que sea de su interés y comenzamos con el vídeo. Bueno chicas, como saben, con anterioridad tenía la ceja un poquitito más gruesa. Ya había recibido algunos comentarios donde me decían que la forma que tenía no me favorecía mucho. Entonces dije, vamos a ver qué pasa. Y ya no me estaba gustando del todo mi ceja, así que le pedí ayuda a una amiga, Alexa. Mil gracias por haberme ayudado. Y bueno, ella me mostró como algunas formas de cambiarle el diseño a mi ceja, unas cejas más delgadas, otras más marcadas y todo eso. Entonces así fue como decidí cambiarle la forma a mi ceja. Comencé depilándola un poquito más de esta zona y también de la parte de aquí abajo porque yo la tenía de esta zona muy gruesa. Entonces vi que si la hacía más delgada, como que ya no se iba a ver tan cargada la ceja y así fue como la hice. Y el resultado es esta ceja. Es una ceja más delgada, más definida, pero no tan marcada de lo que es el arco, sino más redondeada. Que es algo que ustedes ya me habían dicho. Ni me, no te hagas la ceja tan picuda, sino más redondita. Entonces ya les hice caso. Y ahorita de esta forma me encanta. Como que destaca mucho más los ojos, mis rasgos y todo eso. También estoy cargando un poquito más mi ceja de lo que es de la parte del arco hacia abajo. Con un color un poquito más oscura y con más producto. Y bueno, ahorita que traigo el cabello así cortito y se nota un poquito más oscuro, creo que va bien llevar mi ceja un poquito más cargada o más oscurita que antes. A ver qué opinan ustedes. Así que ahora lo que les voy a mostrar es cómo la maquillo. Y van a ver cómo se ve sin maquillaje, obviamente. Igual no se ve tan bonita como ahorita, pero ahorita van a ver el paso a paso. También les estaré mostrando qué productos estoy utilizando, aunque no siempre utilizo los mismos. En esta ocasión la pomada que voy a utilizar es la de Second Love, que es en el tono Soft Brown. Pero no siempre utilizo esta. Tengo también la de Clean Color. Y esta también me gusta. Esta la utilizo en el tono Deep Brown. Creo que eso ya se los había mencionado. Y si no utilizo esta, también suelo utilizar la de Anastasia, que es en el tono Chocolate. Cualquiera de estos tres productos son los que estoy utilizando en este momento. Así que ya no hablo más y mejor las voy a dejar con el paso a paso de cómo hago mi ceja. Bueno, como están viendo, mi ceja no tiene muchos vellitos, entonces hay que rellenarla bastante. Lo primero que hago es que con un cepillo de este tipo, que ya saben que a mí me encanta, quito lo que es la base, polvo, todo lo que pudo haber caído antes. Ya después voy a utilizar mi pomada y con una brocha plana. Me gusta que sea grande porque así rápido voy a hacer mi ceja. Voy a ir tomando poco producto y voy a comenzar desde lo que es el arco de mi ceja hacia abajo, porque como ya les dije, ahí es donde concentro más producto para que la ceja quede más cargada, más definida. Pero bueno, esto es a gusto de cada una. Así es como le estoy haciendo en este momento. Desde donde se marca el arco o el ángulo de mi ceja voy a cargar hacia abajo y voy trayendo producto con pequeñas pinceladas y voy dibujando como que los pelitos de mi ceja. Después voy trayendo poco producto a lo que es la parte inicial de la ceja y ahí ya no va a quedar tanto producto. Me tomo mi tiempo para que la ceja quede bien. Si te pasas puedes utilizar hasta tu dedo para limpiarte, no hay problema, es tu rostro, es tu cara. Luego de que ya terminé de maquillar mi ceja con la pomada, me gusta utilizar este highbrow de Adara, que es un producto muy práctico que te va a ayudar a limpiar debajo de la ceja y a iluminar. Entonces vamos a delinear muy bien debajo de la ceja y también un poquito por fuera para marcar el arco. Con una brochita sintética plana, que en este caso esta venía en un kit de sombras de no sé dónde, voy a difuminar hacia abajo el producto para mezclarlo con mis sombras que ya apliqué. Pero lo puedes hacer con el dedo, no te preocupes, no necesitas brocha, se puede hacer con el dedo. Para terminar con mi ceja, me gusta utilizar un producto que fije los vellitos, como este de Fremers Brows de Clean Color o algo así, que es una especie de tinta en máscara que me va a ayudar a fijar los pelitos en esa zona y también va a aportar color. Y esto sería todo, así es como la ceja luce, a mí me encanta, me está gustando muchísimo esta nueva forma. Y vean la diferencia enorme de una ceja a la otra que no está maquillada, es enorme, ¿verdad? Bien niñas, pues eso es todo por el video de hoy. Solamente quería mostrarles cómo me estoy haciendo la ceja, la nueva forma y todo lo que hice, porque me lo habían preguntado muchísimo, querían que les contara, entonces creo que haciéndoles un video y contándoles a detalle, pues es de más utilidad. Entonces, espero que el video les haya gustado mucho. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, ya saben que aquí abajito en los comentarios me lo dejan. No olviden que tengo redes sociales en las cuales siempre me pueden seguir y siempre están aquí abajito en la caja de información para que estés pendiente de las publicaciones que subo. Muchas gracias por su tiempo, gracias por todo su cariño. Las quiero muchísimo y les mando muchos besos, gracias por estar aquí. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.